Y si usted está en casita y se quiere venir para acá Marcela, recuerde que todos los segundos jueves del mes, ¿dónde estamos Marcela los segundos jueves del mes? Así es, por eso hoy estamos aquí. Agradecidos con Dago, el dueño. Y en diciembre vamos a estar aquí, así es que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por apoyarnos.